Una nueva borrasca ha vuelto a activar los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Galicia. Toda la comunidad autónoma se encuentra en estos momentos en abismo amarillo por lluvias, unas precipitaciones que podrían dejar 40 litros en tan solo 12 horas. Y también por viento, ya lo ven, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Eso en general. Pero ¿qué pasa en la costa? Como aquí en esta playa de Alarjada, ya lo ven, los vientos son todavía más fuertes. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado la alerta en las zonas costeras hasta el aviso naranja. ¿Esto qué significa? Pues que hay colas que podrían alcanzar los 5 metros y también los vientos fuertes de mar podrían ser de fuerza 8. Por ese motivo, tanto la provincia de Pontevedra como la de Acoruña están, como decimos, en aviso naranja. Por el momento, aviso amarillo en toda la comunidad que se mantendrá previsiblemente hasta el próximo día 18.